... Bueno, estamos aquí frente a Alexa Uchan en Walmart. Bueno, ¿a qué se debe esta movilización? Hoy venimos a pedir, en el marco de que la semana pasada fuimos a pedir el bono navideño a este gobierno y ante la negativa de este gobierno venimos a pedir solidaridad, más que nada en los supermercados de toda la provincia de Buenos Aires para poder pasar una Navidad digna, en el marco de que tenemos los sueldos congelados de hace tres años. Bueno, acá somos vecinos de Avellaneda, Lanú, Varela, Quilme, que nos venimos más que nada en el marco de la solidaridad a los supermercados. ¿Van a movilizarse o van a ingresar aquí al Walmart? La idea es entregar un petitorio, de hecho ya nos conocen porque en varias oportunidades venimos a dejar el petitorio y siempre la respuesta es favorable, así que una vez más nos acercamos para dejar la nota de petitorio. Gracias. 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 Gracias.